Hay algo entre tú y yo Más fuerte que la fe, mucho más grande que el destino No sé por qué te amé, ni cómo comenzó este romance repentino Hacemos el amor a vientos de pasión Como algo cíclico, adictivo y sin explicación Otra vez Amor, amor, me estoy quemando Otra vez Con el fuego de tu piel Otra vez Siento que el fondo estoy tocando Otra vez Que no me puedo detener Estoy entrando en ti Nadando en tu sudor Veniendo el fruto de tu vientre Quiero vivir así Metido en tu dolor Quedarme dentro para siempre No sé qué pasa en mí Me ciega esta obsesión Es algo cíclico, adictivo y sin explicación Otra vez Amor, amor, me estoy quemando Otra vez Con el fuego de tu piel Otra vez Siento que el fondo estoy tocando Contra de mí Tú desatas en mí lo más dulce y profundo Y yo no lo puedo evitar Me derramo por ti, desembojo en tu mundo Y cuando creo llegar Quiero volver a empezar Otra vez Otra vez Amor, 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 me estoy quemando Otra vez Con el fuego de tu piel Otra vez Siento que el fondo estoy tocando Otra vez Y no me puedo detener Otra vez Oh, estoy tocando el fondo Otra vez Una y otra vez Otra vez Quiero vivir dentro de ti Y es algo cíclico, adictivo Que no tiene explicación Otra vez Amor, amor, me estoy quemando Otra vez Con el fuego de tu piel Otra vez